Nos comprometimos a crear un centro de distribución de gas doméstico en la costa oriental del estado de Falcón y hoy es una realidad. Por eso que hemos querido ratificar nuestro compromiso de esta importante planta de distribución que va a abastecer a más de 40.000 familias de estos 7 municipios y que lleva el nombre donde rendimos tributo a nuestra querida hermana, alcaldesa María Lastra, y con mucho cariño queremos saludar a sus familiares y que esto signifique un gran tributo a esa mujer venezolana que dio su vida al servicio de la patria. Este será el año de la costa oriental del estado de Falcón para cumplir todos los requerimientos y compromisos que tenga cada uno de los salvadores de estos importantes municipios.